Sabes amor, no puedo olvidarte, vuelve, vuelve Cantar es mi arte, robarte el corazón también, te lo digo yo Samy, Samy Love, la niña de tus ojos, con amor Esta vuelta, la vuelta es sensual, esta vuelta, la vuelta es sensual Para ti Sabes amor, que este corazón te quiere, que este corazón te ama Estás distante, me duele, tú sabes bien Yo nunca te he olvidado y siempre te he buscado Mi amor, te extraño Necesito tanto yo de ti para vivir Mi alma se siente destrozada al estar sin ti Vuelve tú conmigo para siempre, mi amor Eres el principio y el final, tú para mí Mi amor, no sabes cómo te necesito Te extraño Diego Ronald, estas son tus lágrimas, que brotan de mis ojos Sabes amor, que este corazón te quiere, que este corazón te ama Estás distante, me duele, tú sabes bien Yo nunca te he olvidado y siempre te he buscado Mi amor, te extraño Mi amor, te extraño Necesito tanto yo de ti para vivir Mi alma se siente destrozada al estar sin ti Vuelve tú conmigo para siempre, mi amor Eres el amor Eres el principio y el final, tú para mí H-Récords H-Récords Internacional Apelito Anjo Am. Am. Tres. Em. H-Récords Música RAM Ned Necesito tanto yo de ti, para vivir Mi alma se siente destrozada al estar sin ti Vuelve tú conmigo, para siempre mi amor Eres el principio y el final tú para mí Y cómo baila mi gente linda de Bolivia La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre Y todo mi lindo Potosí Pobierta la cintura, cadelita, suavecito corazón Con mucho cariño y amor para mi público maravilloso Gracias, gracias por este apoyo sincero ¡Así!